Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a preparar unos hot dogs con una ensalada de repollo de los repollos que hemos cosechado en casa. Y no olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y encender la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y antes de empezar la receta aquí les muestro donde cortamos el repollo. Y vamos a empezar limpiando el repollo. Le vamos a quitar parte de las hojas de encima y luego las que tienen más abajo las vamos a guardar para unos rellenos. Que en el siguiente video les enseñaré cómo hacerlos. Luego que ya esté limpio lo vamos a partir en 4 pedazos. Y cada pedazo lo vamos a partir en 2. Para luego procesarlo en el procesador de alimentos. Luego en el procesador de alimentos vamos a empezar con la cuchilla que tiene agujeros. Y con esta cuchilla vamos a rallar la cebolla y la zanahoria. Y luego con la cuchilla vamos a rallar el repollo. Y claro, también se puede hacer a mano y también rallar la zanahoria y la cebolla con un rallador de mano. Luego que tengamos todo rallado lo vertemos en un contenedor bastante amplio. Luego le agregamos un poco de sal y lo apretamos para que se haga un poco suave. Luego le agregamos un poquito de vinagre y seguimos apretando. Y luego le agregamos agua caliente o en este caso yo le agregué una sopa de pollo. Y esta vez será poquito nomás para cubrirlo. Luego nos aseguramos que todo se integre muy bien y lo dejamos un minuto. Y luego lo vamos a colar. Y una vez ya esté bien colado le vamos a agregar mostaza, mayonesa y lo vamos a integrar muy bien. También le vamos a agregar pimienta y sal a su gusto. Luego la salchicha la cocina como ustedes desean, ya puede ir hervida o en la plancha o fritas. O ya sea al carbón también. Yo las asaré en una planchita, pero le iré haciendo rajaduras a cada salchicha. Y las vamos dando vueltas hasta que estén cocinadas. Y luego que ya tengamos el repollo listo y las salchichas cocinadas vamos a calentar el pan. Y una vez tengamos ya todo listo vamos a agregar el repollo al pan y le vamos a agregar las salchichas. Luego le podemos agregar ketchup, mayonesa y mostaza o lo que ustedes deseen. Y listo, ya tenemos unos deliciosos hot dogs muy fácil de preparar. Espero les haya gustado esta receta así que déjenmelo saber con un like y compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.